Si 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 Por sigo para adelante, sabemos que esto Ya estamos nosotros, sabemos quiénes somos en Cristo Si hermano hermano Estamos aquí acá y seguimos Y sigamos viendo los videos de la conferencia Ahí de los sábados, ya estamos en los conferencias de los sábados Ajá Falta mucho que merece para correr aquí Porque a veces mejoramos más las cosas del Señor ya Si hermano, algo Mucha fe Mucha fe, Dios le dio mucha fe a usted Ajá Bueno hermano Si Bendiciones hermano que, bendiciones hermano que Si hermano Le agradezco por este espacio Que usted me ha cedido Para mí es Una gran bendición De parte de usted En el nombre de Jesús Y que el Señor le siga bendiciendo Y le abre las puertas, le va a abrir más puertas Toda la bendición Toda la bendición Dijo Jesús Amén Él abrirá la ventana a los cielos Y... Bendición, bendición Económica Espiritual En el nombre de Jesús Le declaro, le declaro para usted hermano Mucha bendición Para que el evangelio sea esparcido cada vez más en el mundo entero Amén 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 hermano Bueno George Felicidades pues Gracias Roger Felicidades hermano Que Dios le bendiga mucho Gracias hermano Amén 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 un como sí así yo envío ahora ahora envío el video para que usted resida